¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Pulso Michoacano, gracias por estar con nosotros. Hoy 28 de febrero amigos, ya el último día de febrero, pues bueno vamos ya mañana a empezar un mes más, el mes de marzo, ya casi estamos llegando a las vacaciones de Semana Santa, ya se antojan con este calorcito que está haciendo en la ciudad de Morelia y yo creo que en todo el territorio michoacano. Y bueno amigos, vamos a empezar de manera pronta e inmediata porque el día de hoy tenemos la participación, bueno quiero comentarles, de un amigo, compañero ahí de la Facultad de Derecho, estuvimos ahí en la grilla hace mucho tiempo ya, de hecho él iba como presidente del Consejo Estudiantil en ese entonces y teníamos alianzas, había alianzas PRI y PRD desde entonces y hasta el día de hoy ¿verdad? Y bueno, el día de hoy nos encontramos con el diputado y presidente de la coordinación ahí del PRD, de la bancada del PRD aquí en el Congreso del Estado, nuestro buen amigo, el licenciado Víctor Manuel Manríquez. ¿Cómo estás amigo? Muy buenas noches. Muy buenas noches Giovanni y agradecerte la oportunidad que me da para estar en su programa y llegar a su amplio auditorio y bueno saludarnos a todos los que están en el programa, agradecerles. Así es amigo, pues bueno, con lo que queremos empezar esta entrevista es saber qué andas haciendo amigo, cómo, qué es lo que vas a proponer en nuestro nuevo ciclo de sesiones, en este nuevo periodo legislativo, cuáles son los temas que quiere atacar Víctor Manríquez en esta legislatura. Sí Giovanni, agradecer primero decirte que dentro del Congreso hemos trazado una ruta como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y primero quiero decirte que somos un grupo pequeño integrado por tres legisladores, dos legisladoras y tu servidor y en ese sentido esos tres legisladores hemos buscado hacernos sentir como si fuéramos cuarenta, somos un grupo mayoritario, hemos hecho un número importante de presentación tanto de iniciativas como exhortos y esto lo que nos ha dado es como un grupo parlamentario al interior del Congreso muy productivo y en ese sentido te puedo hablar en las peculiaridades o particularidades del trabajo legislativo que ha hecho Víctor Manríquez dentro del Congreso hemos presentado entre exhortos e iniciativas y modificaciones de ley 28 acciones, de esas 28 acciones 10 ya han sido aprobadas que son cuatro modificaciones a las diferentes leyes y seis exhortos que son exhortos muy importantes tanto al Ejecutivo Federal como al Ejecutivo Estatal y de verdad he contento porque creo que somos de los legisladores más productivos dentro del Congreso. A veces se presentan muchas iniciativas, se presentan muchos exhortos, se presentan muchas leyes nuevas y lamentablemente no pasan. ¿Qué quiere decir esto? Que queda con un rezago legislativo y cuando no pasan eso no te da productividad. Por eso hemos buscado que las iniciativas que nosotros hemos presentado tengan buen término. Diputado, diputado, perdón que te interrumpa José Pantoja, tu servidor. Oye, este, bueno, pues primeramente felicitarlos porque son un grupo pequeño y porque han estado al pendiente, llegan temprano, están trabajando en las sesiones y son los últimos en salir casi en su totalidad, los hemos estado revisando a todas las fracciones parlamentarias. Y en segundo lugar, ¿por qué no me hablas de, no nos hablas para Pulso Michoacano de la iniciativa que propusiste donde se va a hacer una modificación a todas las personas que anden en motocicleta que va a quedar prohibido que anden dos personas que no sean familiares dentro de, este, arriba de una motocicleta en todo el estado de Michoacán y sobre todo que es lo más, lo más importante, este, que cuando ustedes aprueban una ley, ¿cómo le hacen para, o la, la ley, la, la, la supervisan para que los encargados de ejecutarla lo hagan? Porque la delincuencia está subiendo muchísimo en, sobre todo la gente en moto, diputado. Sí, comentarte, primero agradecer que, bueno, haya la observación y que se den cuenta de que el grupo parlamentario es uno de los grupos más responsables, lo que tú dices es cierto, siempre somos los primeros que llegamos y somos los últimos que estamos saliendo del Congreso, después de la sesión nos quedamos a atender los temas propios del Congreso y de la misma gestión de la ciudadanía, eso creo que a pocos lo notan o a pocos lo dicen, qué bueno que ustedes estén haciendo ese seguimiento a los grupos parlamentarios porque creo que es una labor que hacemos los diputados del grupo parlamentario que puede decirse que es desgastante, pero bueno, para eso nos pagan y por eso lo hacemos y lo hacemos con mucho gusto, por eso agradecerte la observación. Segundo, sí, un tema muy polémico, cuando lo presenté y cuando lo empecé a trabajar con mi equipo de asesores, les decía que era un tema que nos podían criticar, que nos podían señalar, pero que además le correspondía más al Ejecutivo porque tiene que ver con el tema de la seguridad de las y los michoacanos, pero que tendríamos que hacer cosas que cambien o cosas valientes para que podamos tener buenos resultados. Ya recibí varios mensajes tanto positivos como mensajes negativos de los mismos motociclistas y yo lo que les digo a ellos, porque yo también me gustan las motocicletas y desde que hace rato Giovanna hacía una referencia de que estuvimos en la Facultad de Derecho, yo traía mi motocicleta desde la Facultad de Derecho, me transportaba mi motocicleta y decirte que es incómodo el que te puedan poner alguna medida, pero hoy estamos viendo una situación muy complicada, Michoacán está entre los estados que tiene mayor incidencia delictiva, pero recordando las cifras que se daban, el 80% de homicidios como de roba transeúnte o roba cuentaviente se hacen en motocicleta y esto es un número del Secretariado Estatal y en este sentido pues tenemos que buscar algunos mecanismos para poder frenar o bajar esa incidencia delictiva, decirte que ayer, tanto en Uruapan como en Pascua, en los centros de las ciudades hubo dos ejecuciones y se utilizaron motocicletas en esas dos ejecuciones y en este sentido decirte lo que nosotros buscamos es que baje esa incidencia delictiva y lo que estamos proponiendo es la modificación, el tema a la ley de tránsito para que los que hacen mal uso de la motocicleta pues puedan ser sancionados y poder evitar o prevenir algún delito, algún homicidio en motocicletas. Podríamos ser criticados y señalados, pero creo que estamos en el espacio donde tenemos que proponer y ser valientes para poder llevar a cabo alguna medida que vaya en beneficio de las y los michoacanos. Oye diputado, ¿y cómo está la iniciativa en este momento? Pues bueno, se turnó a las comisiones, a la seguridad pública y en este sentido decirte que bueno, buscamos que había participaciones de los diputados cuando la presentamos, unos en pro y otros en contra, decían que era anticonstitucional, lo que nosotros decimos es que vamos a buscar las medidas para poderle certeza a todas y a todos los michoacanos, un ejemplo claro, decíamos nosotros que si son personas que son familiares en línea con sanguínea, sean hijos, sean hermanos, sean esposas o esposos, pueden circular en la motocicleta. En el sentido de que son menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores pueden circular. O personas que no sean familiares pero que utilicen este medio como su medio de transporte para ir a trabajar y que lo puedan acreditar, pues les va a tocar hacer un trámite, pero en ese trámite pues van a ser exentados de esta prohibición. Lo que nosotros buscamos es que pueda haber un mecanismo que vaya encaminado a erradicar esta situación complicada que estamos viviendo en el Estado. Podremos ser criticados, podemos ser señalados, pero bueno, estamos en el espacio donde tenemos que hacer un tipo de propuestas. Diputado, buenas noches, tu servidor Vicente Estrada. Estoy oyendo las propuestas, diputado, pero te quería hacer una pregunta cambiando un poco el rumbo de las iniciativas. Eres de Uruapan, eres de un municipio donde el aguacate está dejando mucha economía a la población, pero también está provocando muchos problemas con el cambio de uso de suelo, con el derribo de montes, con el cambio climático, todo lo que genera cuando se desbasta la parte boscosa o selvática de un Estado. Obviamente, para el gobierno, desde que estaba Víctor Tinoco, luego siguió Lázaro, luego Leonel, luego Fausto, luego Silvano y ahora Alfredo Ramírez Bedoya. Y todos lo único que dicen del aguacate es que deja mucho dinero, diputado, pero no se mete realmente el gobierno a remediar las situaciones del deterioro ambiental. Y bueno, tú eres de Uruapan, me brinca la pregunta porque cuando eras presidente municipal, nosotros anduvimos como Consejo Estatal de Ecología, todavía vivía Gilberto López, nuestro presidente anterior, participando en el rescate del río Santa Bárbara, que es un ícono para ustedes los uruapenses, y anduvimos haciendo algunas cosas en la Zarara, pero no veo que el Congreso esté realmente comprometido con la cuestión ambiental, diputado. ¿No tienen ustedes alguna iniciativa para presentar en ese sentido? Sí, comentarte que es un tema también importante en el tema del sistema producto aguacate, que es el sistema producto agrícola más importante del país, por la derrama económica que genera tanto para el Estado, pero sobre todo para el país, es el organismo o es el sistema producto mejor organizado y que ha dado mayores divisas, tanto al país como al Estado, y sobre todo al tema de la capital mundial del aguacate, que es Uruapan. Y en ese sentido, yo voy a decirte que, pues sí, tiene sus pros y tiene sus contras. Yo creo que lo más importante es que debemos de trabajar de la mano, tanto con productores, exportadores y la ciudadanía. Lo que dices tú, el tema del cuidado del agua es un tema muy importante y fundamental para todas y para todos. Uruapan es una ciudad que se denomina la capital mundial del aguacate, principalmente por los mantos acuíferos que se tienen. Hemos presentado iniciativas sobre el tema del cuidado y el manejo responsable del agua. Un ejemplo claro, la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Código de Desarrollo Urbano y la Ley de Hacienda Municipal. Propusimos que hubiese el tema del manejo de agua a través de la cosecha de agua y que sea un incentivo el que estén reutilizando el agua pluvial para tanto edificios como para el tema de vivienda y el desarrollo urbano y que existan algunos incentivos. También propusimos el tema del cuidado de tanto el paticio como del parque nacional, porque bueno, hay que decirlo, el tema del parque nacional son 390 hectáreas de bosque, que es un área natural protegida, pero lamentablemente ha tenido algunas, tanto incendios como algunas situaciones ecológicas, ambientales complicadas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, lo tenemos que trabajar todos de la mano. Hoy en realidad lo que hemos visto de las acciones de gobierno han sido acciones medioambientales en el sentido del cambio de uso de suelo, pero no se ha visto de manera contundente un trabajo de la mano con tanto productores, patadores y los que manejan el sistema producto de aguacate y los gobiernos locales. Una acotación, cuando fuiste presidente municipal, te quiero hacer una pregunta, porque nosotros tenemos el concepto de que los aguacateros no le proporcionan un solo peso a ningún ayuntamiento para obras de beneficio social como son aguas potables, como son drenajes, como son pavimentaciones, como son arreglos de caminos que amuelan con sus camiones en la saca del producto y en la exportación. Yo no sé si tú me pudieras decir, si en tu trienio, este, bueno, fue cuatrienio el tuyo, ¿verdad? No, fueron, fueron seis años. Seis años. Uno de cuatro y uno de tres, ¿verdad? No, fueron tres, tres. Tres, tres, bueno. Ajá. No, no, bueno, en seis años la, la, esta asociación de aguacateros se acercó contigo para proponerte algún, algún vivero que pudieras tener municipal para, para remediar. ¿Te hicieron alguna propuesta de, de, de ayudarte a, a, a la obra pública que tanto necesitan los, ahora sí los jornaleros donde viven? Bueno, cuando inicié, decirte que mantuvimos algunas reuniones con los liderazgos del sistema producto aguacate y bueno, concertamos primero, por cada peso que se consiguiera por parte del municipio en el tema de gestión para obra pública, se iba a poner un peso más por parte de los productores. Y en este sentido, bueno, se avanzó, pero lamentablemente al final no pudimos tener o concretar este, este, esta iniciativa o esta voluntad que se tenía por muchas cosas, pero bueno, lo que yo creo es que se tiene que trabajar con ellos de la mano. Hay, decirte que hay un programa por parte de APEAM de reforestación y es un programa amplio. Cuando nosotros estuvimos en el municipio de Uruapan, trabajamos el programa de, de reforestación de manera anual y lograbamos una reforestación importante, cerca de 200 mil, 300 mil árboles que estábamos reforestando, había un cuidado y se trabajaba de la mano con APEAM. Ellos a veces nos ayudaban con el tema de la planta y en este sentido decirte que creo que si se puede trabajar con ellos de la mano, acercarnos y avanzar tanto gobiernos estatales, gobiernos municipales y la organización, decirte que en ese sentido se va a avanzar y se puede generar recursos adicionales de lo que se produce del aguacate porque existe voluntad por parte de ellos. Cuando se les impone y se les dice desde acá, es así, es complicado, es complicado que se pueda tener un buen resultado. Por eso creo que es el momento de trabajar de la mano todos, porque hoy tenemos todavía agua en el municipio de Uruapan, pero lamentablemente en los próximos años van a tener carencias, por eso es importante que las iniciativas que estamos nosotros presentando para el tema del cuidado del agua puedan tener buen puerto. ¿Qué tal amigo? Oye, ¿nos puedes dar un balance de cómo te fue esos seis años? ¿Qué fue lo que hizo Víctor Manríquez allí en Uruapan? ¿Sería importante que lo señalaras aquí al público de Pulso Michoacano? Sí, decirte que para nosotros, como en su momento que tuve la gran oportunidad de ser presidente municipal de Uruapan, decirte que fue el cargo más importante que he tenido porque me da la oportunidad de poder ayudar a mi ciudad, en el sentido de decirte que los primeros tres años me tocó el gobierno que iba cerrando de Enrique Peña Nieto, decirte que mucho fue criticado, mucho fue señalado, pero fue un gobierno donde hubo apertura, te puedo decir que fue un gobierno municipalista, se podía gestionar recursos adicionales desde el Congreso Federal para que se pudiera hacer obra. Nosotros logramos hacer obra en los primeros tres años como nunca en Uruapan y eso decirte que no lo digo yo, lo dicen los resultados del proceso electoral 2015-2018 que fue cuando me tocó estar participando y en esos resultados la ciudadanía se aleó y votó en una reelección donde sacamos una votación de más de 50 mil votos que es de las mayoritarias que se ha tenido en Uruapan y eso creo que fue la aprobación del trabajo que hicimos en los primeros tres años. En los segundos tres años fue complicado la segunda administración porque desaparecieron muchos programas, un ejemplo claro en el tema de seguridad pública, desaparece el Fortapaz, desaparece el PRONAPRE, el Programa Nacional de Prevención del Delito, dos programas que iban encaminados tanto a la prevención de violencia como el fortalecimiento de las policías municipales y policías estatales y en ese sentido decirte que yo Uruapan lo recibí sin policías, sin ningún elemento de policías y según el Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que por cada 100 mil habitantes requieres 300 policías. Uruapan más o menos tiene cerca en el estado nominal 250 mil habitantes pero de habitantes tanto jóvenes que no cumplen la mayoría de edad y niñas, niños tenemos cerca de 400 mil habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que Uruapan si lo multiplicas por 300 son cerca de 1.200 policías. Yo no tenía ninguno y para poder generar un policía pues se requieren cerca de 120 mil a 150 mil pesos por cada elemento para poder generar un solo policía. Exámenes de control de confianza, curso de capacitación inicial, patrullas, armamento, uniformes, todo lo que se requiere y cuando desaparecen estos programas lamentablemente pues se ve un retroceso. Logramos 500 policías que fue lo que dejamos nosotros a la administración que llegó. Fue creo que un gran logro pero complicado porque el tema de seguridad en el municipio Uruapan es muy complicado y complejo. Es un tema, yo siempre lo he dicho, que no es un tema que se tiene que politizar ni echar culpa sino buscar alternativas, mecanismos de encuentro ciudadano, encuentro con tanto los ejecutivos, legislativos y los diferentes poderes porque todos tenemos que abonar a que haya mayor seguridad. Uruapan siendo una ciudad como lo decían hace rato, Capital Mundial del Aguacate, lo que genera en el tema económico pues es un foco rojo o un foco de atracción para el tema de la delincuencia. Darte un dato muy importante, nos tocó desmantelar un número importante de bandas de secuestradores que estaban en el municipio y decirte que la mayoría de esas bandas que se desmanteló por parte de la fiscalía, todas de fuera del estado de Michoacán. ¿Qué quiere decir esto? Que llegaban a buscar este punto de atracción como es la economía de Uruapan y lamentablemente delinquían ahí en el municipio. Por eso decirte que bueno, fue complejo, pero bueno, fue un tema difícil, pero creo que hoy me siento contento. Hice todo lo que estaba en mis manos para que fuera un Uruapan diferente en el sentido tanto de obra pública, de infraestructura, de desarrollo social y en el tema de seguridad. Diputado, perdón que te interrumpa, pero se nos acabó, agotó el tiempo. Te damos las gracias por los minutos que le das a Pulso Michoacano y te hacemos la cordial invitación para que nos acompañes, para que nos platiques más sobre de este tema. Y bueno, pues yo creo que no es la primera vez que estés con nosotros. Nos gustaría que participaras más con Pulso Michoacano para que tuviéramos más información de la fracción parlamentaria del PRD, que está haciendo algunas acciones buenas. Sí, con mucho gusto agradecerle la oportunidad que me dan. De verdad que contento por estar con ustedes y claro, en los próximos días que me van a invitar, ahí estaremos. Un saludo a José Vicente y a Giovanni Vega, compañero de la facultad. Saludos a todos. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, diputado. Buenas noches, amigo. Buenas noches. No, porque luego me regañan mis señoras si digo tardes ahorita, amigo. Va a creer que es grabado. Sale, canijo, muchas gracias. Y a ver qué es para acá el estudio, amigo. Cuídate mucho, amigo. Saludos por allá a todos. Bye. Sale, jajaja. Pues así es, amigos de Pulso Michoacano. Tuvimos la entrevista con el diputado Víctor Manríquez, presidente de la fracción parlamentaria del PYY, del PRD. Así es, amigos. Vámonos a los lotes. Échale, amigo. Muy bien, lotes en el cerrito de Quinceo, son lotes de 7 por 16. En 60 mil pesos, a pagar en 57 mensualidades de 1.000, 3.000 de enganche. Háblanos al jurista, perdón, háblanos al 4433-472425 con el señor Alex Vieira. Y visítanos en Jurista Republicano 143-C de la colonia Ignacio Ramírez. Estamos a tu disposición. Tenemos las mejores ofertas del mercado inmobiliario, solo con el grupo inmobiliario Quinceo. Así es, amigos de Pulso Michoacano, digan que lo vieron aquí, el grupo inmobiliario Quinceo en Pulso Michoacano. Vámonos a una pausa y regresamos con otro tema más, que es Parlamento Abierto de la Ley de Movilidad del Estado, que era parte de los más amigos, Víctor Manríquez. Vámonos, amigos, somos Pulso Michoacano y arriba el Morelia. Y arriba el Cuiceo, que ya está llenando. Juro, Morelia. Juro, Morelia. No, mira. ¿De qué hora que yo? Juro, Morelia. 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 Que tu amigo Maestro El Toriachi Yolé Ay, a mí me gusta Me gusta, me gusta Que pa' todo lo que es de esta gran cuestión Que tú siempre entonjate a la razón Pero al final solo consigo refugiarme En rolas y cantares Que me sirven de dolor Sé que a ti te asusta Que muera por tenerte Porque tú le temes al amor No sé si me prefieres que amarte Para así poder robarme Lo que tu hombre te negó Yo sé que te gusta Jugar conmigo Pero a mí me gusta Me gusta, me gusta Ser más que tu amigo Yo sé que te gusta Que sueñe contigo Pero a mí me gusta Me gusta, me gusta Que ganes Conmigo Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta ¿Hora que nos mareamos? Todo tranquilo amigo Radio Mujer Michoacán En la estación de la equidad de género TV Morelia Online Y también a través de nuestra cadena hermana Voz Informativa Acuérdense entrar también en nuestro portal de noticias www.pulso.michocano.com Para que estén enterados de las últimas noticias Que hay en Morelia En el estado En Santiago En el mundo amigos Así es Vamos a mandar saludos Johan Salz Saludos amigos de Pulso Michoacano Desde Guanajuato Saludos Johan Saludos Johan Alfonso Compeán Buenas noches amigos Alfonso Muchísimas gracias Saludos Y nuestra buena amiga Rufis Olivos Cali Saludos Buenas noches amigos de Pulso Michoacano Y arriba en Morelia Así es Rufis No importa Vamos Morelia No importa Que va a importar No importa Aunque mi amigo Chente Este aquí en Malvibroso Luego Luego cuando ascienda La primera división Ahora tiene Morelia Bien Villamelón Amigo Este Chente Vamos amigos Dice El Parlamento Abierto De la Ley de Movilidad del Estado Pues amigos El día de hoy Por ahí Nuestros amigos Miguel Villa Y José José Pantoca No amigos Estaban todavía saboreando Después de aquí los churris Amigos Y Y bueno Desconcentró Y bueno mi amigo Miguel Villa Y José Pantoca Estuvieron participando Ahí en el Congreso del Estado Donde estuvieron hablando Un poquito De la nueva Ley de Movilidad Sería importante Que nuestro amigo José Nos platicara Que fue lo que conversaste Con los diferentes actores políticos Los actores También sociales Que estuvieron el día de hoy Ahí en el Congreso del Estado Amigo José Mira empezamos Con el presidente Estatal Del motociclismo Aquí en Michoacán Y nos menciona La dificultad Que tienen todos ellos Para Para transitar En motocicleta En la ciudad de Morelia Y que es un Transitar a la defensiva Con los automovilistas Hablamos con Los de Visibilízate El cual también Hacen una invitación A la gente Para que participen Y para que se muevan Más en En motocicleta Hablamos con jóvenes Perdón en bicicleta Hablamos con jóvenes De la Universidad Michoacana Que fueron invitados Por el diputado Juan Carlos Barragán Para ellos Para que vieran Analizaran La situación De una movilidad Más completa Lo hicimos Con una persona Que anda en silla De ruedas Ubícame amigo Con quien más Con Con José Luis Lobo Él es este También del grupo Un grupo Motociclistas Que tiene su base En León Y con la diputada Julieta Gallardo No Julieta García Cepeda Del distrito Lázaro Cárdenas Presidenta La mesa directiva Donde nos menciona Que La movilización Fue grande Hubo muchas Organizaciones sociales Y que estuvo El evento Muy concurrido Y muy bueno Algo que quieras Mencionar amigo Miguel ¿En donde hicieron El evento ellos? En la Cámara de Diputados Hubo varias mesas De negociaciones De diálogos Ahí en el patio De negociaciones No De diálogo De análisis Fue un parlamento abierto Donde fueron Las organizaciones A dar su opinión Sobre la situación Sobre la ley Un parlamento abierto Exactamente Donde la ciudadanía Lo abren a la ciudadanía Que vaya Y les diga A los que hacen las leyes Que es lo que opinan De eso Para que no los perjudique Que bueno Que estuvieron todos Ahí representados Sería bueno amigo Que pusiéramos ahí Hubo Hubo como unos Como unas cinco Organizaciones De transportistas Estuvo también Nuestro amigo Fernando Orozco De la ruta El chato No más que tú Con él Te llevas así Tranquilo Hay otros Que a caray Estuvo muy desordenado Por eso Este También Pues gracias A la invitación De la diputada Porque pues No sabemos De este parlamento Y nos hizo La coordinación ¿Estuvo el coordinador De Cocotra? También perdón También estuvo El hijo De Leonel Godoy Antonio Antonio Godoy También estuvo Él Estuvo también La del gobierno Del estado Que se ha pedido Butanda Gladys Butanda Es que ella Es la jefa De Godoy En la jerarquía Del gobierno O sea Ella es la Desarrollo urbano Y Cocotra Depende Del desarrollo urbano Pues bueno amigos De Pulso Mechacano Vamos a ver el video De la entrevista Con la diputada Vamos a iniciar Con la diputada Julieta García Cepeda Vámonos amigos Amigos de Pulso Michoacán Nos encontramos En la cámara De diputados Aquí de la ciudad De Morelia Y estamos con La presidenta De la mesa directiva La diputada Julieta García Cepeda Diputada ¿Cómo está? Muy bien Muy buenas tardes Muy bien Gracias Un gran evento El día de hoy El del parlamento De movilidad Sí Un parlamento De puertas abiertas Donde los ciudadanos Pueden expresar Sus inquietudes Y sus aportaciones Porque esta ley De movilidad Es una ley ciudadana Es una ley justa Que tienen años Pidiéndole a muchos ciudadanos Sobre todo los que tienen discapacidad Grupos vulnerables Así es Oiga diputada Hay una cantidad importante Por ejemplo De ciudadanos Están gente De la Universidad Michoacana Están de los Uber Están de transportes También está gente Discapacitada Ciclistas Y motociclistas ¿Qué nos puede decir de todo ello? Fíjate que Desde el día de ayer Estuvieron presentándose aquí Confirmando su asistencia Al foro Estos foros Van a ser en todo el estado No nada más van a ser Aquí iniciaron Aquí iniciamos Y aquí cerramos El día treinta y uno ¿Este mes? Así es Ah, pero este mes No, perdón Treinta y uno de marzo Ah, treinta y uno de marzo Cerramos aquí mismo En el congreso Ya con toda la recopilación De las De las propuestas De las propuestas Esta es una iniciativa ciudadana Y así tiene que ser ya todo Un parlamento de puertas abiertas Para todos los temas ¿En dónde y dónde se van a presentar ¿Cuál será la recopilación? En Silásaro Cárdenas El día viernes En Uruapa En Zamora En Zaguayo En Zitácuaro Y de ahí vamos a invitar A los lugares que quedan cerca Zapatzingán La invitación es en general La sede Vamos a invitar A que se acerquen Los que están más cerca del lugar Y ahí van a sacar Van a traer toda la información Para hacer Leyes de acuerdo A la ciudadanía Aquí en Michoacán Ahorita estamos tomando en cuenta Todos los grupos En realidad Esta es una ley federal Que se va a armonizar Aquí en Michoacán Y Michoacán Es muy diferente No todo es Morelia Hay lugares rurales La ley de movilidad Es una pirámide Que está Protegiendo al peatón En especial ¿Cómo va la respuesta De todos los que están participando? Ay pues estoy muy contenta Y aquí hay autoridades Porque Una iniciativa Tiene que estar Con los que la van a aplicar Aquí está gente de tránsito Contra todas las dependencias De Copotra Está la secretaria Gladys También de movilidad Entonces Pues muy bien Porque es una participación Que está de seguridad pública Bueno y sobre todo Están los ciudadanos Que son los que están Preocupados en apoyar Oiga diputada ¿Y los líderes De transportistas También los que invitaron? A todos se les invito Es un parlamento De puertas abiertas A todos se les invito Porque lo único Que encontramos aquí En el evento Fue a Fernando Orozco De la ruta gris Van a empezar ahorita Ahorita viene el segundo El módulo Imagino que ya notarán en llegar Ah ya notarán en llegar Los demás Sí Así es Muy bien Algo que quiera comentar Agregar No pues Este es la casa del pueblo Y bienvenidos a este Parlamento De movilidad Muy bien Muchísimas gracias No al contrario Para Pulso Michoacano José Pantoja Y Miguel Villa Miguel Villa José Pantoja Así es amigos De Pulso Michoacano Pues bueno Ya estuvimos ahí Con la diputada Julieta García Cepeda Que es la presidenta Del Congreso Del Estado de Michoacán Amigo José ¿Qué te parecieron Esas impresiones Que dio la Viste Viste que la diputada Tenía ahí en la mesa Fruta Pues toda se la comió Miguel No Sí Miguel ¿Te crees? No bueno Yo no puedo dudar Del señor Pantoja O sea Lo está diciendo aquí Sí La audiencia Yo le dije Yo le dije a Miguel No Miguel No seas así Pues tranquilo O sea que O sea que la diputada Ya se la No Ya cada vez que vamos Ya nos dice Ya les tiene A ver Tráganme No Y el otro día dijo Si quieres llévate de una vez Sí Oye ese día Sí ¿Te viste mal? No Todas las veces Hoy me agarré Nomás agarré una manzana Y un durazno Nomás Sí Medio kilo de durazno Y medio kilo de manzana No Está bien amigo Saludos a Javier Sánchez Altamirano Saludos Javier Uch Así es Sí mira Este Pues una Una muy buena convocatoria La que La que tuvieron Este Estuvieron tres diputados Bueno Los que les corresponde La comisión ¿No estuvo Gonzalago? No ¿No está en contra de ese? No Este no estuvo Ni No duro tampoco Mucho Fernando Orozco Ahí Nos comentaron Que como Estas grabaciones Fueron como a las once Y como Dijeron que como a las dos De la tarde Llegaban otros Los representantes Del medio de transporte ¿No fue Fernando Salazar? ¿El Pollo? No fue otra persona Que estaba allá A nombre de él A no ser que En la segunda Bloc Que nos dijeron Que llegaban ellos Pero de lo que hubo Pues si hubo Bastante movilidad En diferentes organizaciones Civiles Lógico Falta pues Lo más importante Lo más Todos son importantes Pero los fuertes Te voy a hacer Un comentario Alfonso Ya ves que trae La Dice que En Europa La bicicleta Ah este Martínez Y que la bicicleta Y la madre Y está haciendo En el boulevard Está llenando De cemento El boulevard Con dos Este Rúas Supuestamente Son Son para Pues un parque lineal Le llaman Este Ya se lo están observando En la PROAM O sea Alfonso también está haciendo Las famosas obras Y te lo comento Porque Si me dan la oportunidad Al final del programa Quiero comentarte Que ya hoy presentamos Las observaciones Al Imblán Y platicamos Con el procurador Del medio ambiente Y nos dijo Que le tienen Observada Porque no hizo Ninguna Manifestación De impacto Para hacer La obra Esa del boulevard Donde está Tapando todo El asunto Del cemento Y Las famosas Obras que trae Ahí haciendo En ninguna Ha presentado Entonces Está resolviendo Con las tripas Y está resolviendo Con la cuestión Electoral No está resolviendo Con otra cosa Entonces Esa ley Hubieran invitado Alfonso Para que participara Si sería bueno Que participe También amigo Y bueno Vámonos Vamos a ver A los otros actores Que estuvieron por ahí Personajes De la comunidad Bikers Estuvo Rafael Inclán Rafael Inclán También ¿Quién es Rafael Inclán? Maravillazo ¿Qué pasó? No Ciudadanos Amigos Actores Ciudadanos Este Es que se supone Que era Te traes de bajadita Ahí Desde hace rato Nada más porque Le va a la clan Que ya se quieren Se quieren muchos Se creen mucho Como unos Pero bueno Vamos a ver estos videos Amigos de Pulso Michoacano También ellos participan En el foro Amigos de Pulso Michoacano Muy buenas tardes Continuamos aquí En los foros De movilidad Aquí en la Cámara Diputados Hoy tenemos otros Los integrantes ¿Cuál es su nombre? Gabriel Moro Ortega Gabriel Moro Ortega ¿Cuál es su Su organización Con la que está participando? Bueno Yo participo Parte como Como ciudadano Interesado en este Tema de la discapacidad Y sobre la Inclusión Y movilidad Y soy Secretario técnico Del consejo Michoacano Para la inclusión De personas Con discapacidad ¿Cuál es la propuesta Que traen ustedes Aquí para este foro? Bueno Es que El tema de la accesibilidad En la movilidad Es muy amplio Se puede decir Que el tema De la discapacidad Están en estas Cuatro mesas Que se están tomando Incluye dentro De la participación De las personas Con discapacidad La responsabilidad De ciertas Instituciones Respecto al tema Se está haciendo Una ley ¿Sí? Pero existen Otras leyes Y reglamentos Que La responsabilidad De las instituciones No la hacen ¿Sí? Por eso tenemos Un reglamento De tránsito Que implica Disposiciones Para toda la ciudadanía Pero no la cumple La misma autoridad Entonces De la problemática No es tanto Una falta de ley Falta que esa ley Se comprometa En la institución Responsable En cumplirla ¿Sí? Es una de las De las propuestas Que se tiene que ver El socializar Las acciones Por ejemplo Se va a hacer una ley Que estén imitando A todos los grupos Vulnerables Para poder Dar nuestra posición Ese es uno De los temas También Que se debe de hacer En la promulgación De leyes De los reglamentos La socialización De los temas Con los grupos Indiscuidos ¿Qué esperas De este evento El día El día de hoy? Bueno Yo espero Que estas propuestas Estas preguntas O Estas problemáticas Que se están expresando Aquí Se expresen En una ley Que deben de hacerse Una especie De borrador Que nos queremos Que haya otra reunión En el cual Nos den a conocer Una propuesta De una ley Y volverla Y volverla a enriquecer Por si Se les partió Algún punto A tratar Eso es lo que espero El tiempo Pues el que sea Más corto Porque esta ley Ha debido Varios foros De formación O desde que salió La ley Sobre movilidad A nivel federal Que se está buscando Que hay una ley Del estado Esperemos que El tiempo Sea corto ¿Algo que quiera agregar? ¿Qué quiero agregar? Bueno Parte de La problemática Es la misma ciudadanía Que debe de conocer Que hay una ley Y unos reglamentos Que le debe cumplir El respeto Sobre todo El respeto A los lugares Designados El respeto A la ciudadanía Que es hasta Decider el paso A personas Con discapacidad A adultos mayores Respetar los saltos Y las zonas Límites Que deben de cruzar O sea Debemos de ser Más conscientes En nuestra manera De manejo Tanto los particulares Como la gente Responsable Del Transporte urbano Es que la problemática Es muy amplia Muy amplia Entonces se debe De tomar en cuenta Muchos factores Y nuestro actor Como ciudadanos Es la principal Muy bien Muchísimas gracias Para servirles Gracias Amigos del Pulso Michoacano Continuamos aquí En la Cámara De Diputados Y ahora tenemos A otro de los personajes Que va a participar También en este evento Del Parlamento Abierto ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Antonio Mejor conocido Como El Lobo El Lobo Lobo ¿Cuál es la finalidad De estar aquí en este Parlamento Estimado Lobo? Pues La finalidad Primordial Es participar En las mesas De trabajo Que nos afectan Nos competen A todos Como ciudadanos Como motociclistas Ciclistas Y en general A todo lo que afecte La movilidad ¿Han tenido Algunos problemas Ustedes en la vialidad? Pues Lo general Lo común Lo normal Accidentes Embestidas ¿Los Jarno? ¿Respetan? Generalmente Tenemos que manejar A la defensiva O sea Este es un tema Recurrente Con el motociclismo Que se requiere Del manejo A la defensiva ¿Cuál es tu sugerencia Para que esto cambie? Pues La educación vial La participación De todos Los que integramos O convivimos En las vialidades Es prioritario La educación El respeto Muto ¿Tiene alguna propuesta Para este evento? Hemos trabajado Ya previamente En algunas mesas De trabajo Con los diputados La comisión De movilidad Del estado Y sí Traemos ya propuestas Que ya están plasmadas En documentos Previos ¿No puedes mencionar Alguna? Sobre todo eso De la educación vial Correcto Concientizar Al peatón Al automovilista Al ciclista Al transportista Y a todos los que convivimos En la vía En la vía pública Las motos Y las bicicletas Tienen un espacio Eso lo van a recalcar Porque el camión Los taxis Carros Y demás Creen que solamente La vía es de ellos No Indudablemente Tenemos que hacer énfasis En ese tema En ese punto Ya que actualmente Contamos con una franja verde Que es donde En la vialidad Se puede uno adelantar Para evitar Accidentes O colisiones Pero que generalmente No se respeta Ni por el transporte público Ni por el automovilista En general Eso es como Reitero Es parte de la educación Que tenemos que ir haciendo Como sociedad Algo que quieras agregar No, nada Muchas gracias Por la invitación Por la entrevista Y por la participación Estamos para servirles Gracias Muy amable Gracias Buen día ¿Qué tal amigos? Ahí estudiaron Las diferentes impresiones De las diferentes personas Que están a diario En la calle En las vialidades Y que bueno A través de cámaras Ahorita nosotros Estábamos platicando También ciertos detalles Por ejemplo Uno de los motociclistas Que se deberían de regular mucho Uy ya no alcanzamos Ahí nos vemos En la siguiente Mira rápidamente Ahí para invitar A nuestro público A que vean Más videos Que tenemos En la página De Facebook Ahí los tenemos Alrededor de unos 12 videos De diferentes personas Tenemos Transportistas De transporte escolar Tenemos transportistas De taxis Tenemos De los Uber De los Uber Tenemos de dos plataformas Mayor participación Porque aquí Pues el espacio Lo tenemos Muy limitado Y no podemos Ponerlos a todos Pero si ustedes Van a nuestra página Nuestro phone page Ahí lo buscan Y van a encontrar Todas esas entrevistas Sí, mandamos saludos Ahí al lobo Que participó Échale amigo Muy bien Bueno pues vámonos Hasta el cerro del quinceo Lotes de siete por dieciséis En solamente sesenta mil pesos Con cincuenta y siete mensualidades De mil Tres mil de enganche Estamos ubicados Para que nos visiten En juristas republicanos Ciento cuarenta y tres C de la colonia De la colonia Ignacio Ramírez Háblanos Al teléfono Cuarenta y cuatro Treinta y tres Cuarenta y siete Veinticuatro Veinticinco Y el señor Alex Vieira Te acompañará Para que conozcas Esta oferta inmobiliaria Y algo importante Que no debes de olvidar Diles que lo viste En el mejor programa nocturno Que se llama Pulso Michoacano El pulso de una sociedad Donde todos los días cambia Adelante amigo Carayale Camés El sentido del asunto Pero bueno amigos De Pulso Michoacano Recuerden compartir esta transmisión Para que lleguemos A más dispositivos Y conozcan El Pulso Michoacano Vámonos amigos Vámonos a una pausa Y regresamos Con la participación De nuestro amigo Alfonso Compián Desde Ciudad Juárez Chihuahua Vámonos Llame ya Pulso Michoacano Uy ya se está durmiendo Chubaliendo Pulso Michoacano Vámonos a una pausa Tiene suerte Hoy hacemos boom boom Hace tiempo te estoy casando No te salvas Te tengo temblando Por un beso, me derrito Ya me estás abriendo el apetito Si tienes miedo, yo te lo quito Baby, acércate un poquito Súben al bass Me encanta que le subas el bass Súben al bass Me encanta que le subas el bass Súben al bass Me encanta que le subas el bass Súben al bass Me encanta que le subas el bass Súben al bass Me encanta que le subas el bass Súben al bass Me encanta que le subas el bass Súben al bass Me encanta que le subas el bass Súben al bass Me encanta que le subas el bass Me encanta que le subas el bass Súben al bass Me encanta que le subas el bass Sube la bass Me encanta que le subas el bass Sube la bass Me encanta que le subas el bass Sube la bass Sube la bass Me encanta que le subas el bass Sube la 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 bass Gracias amigos de Pulso Michoacano recuerden compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano y el día de hoy tenemos la participación de nuestro amigo Alfonso Compeán desde Ciudad Juárez, Chihuahua ¿Cómo estás amigo Alfonso? Con el Pulso de Chihuahua Buenas noches mis amigos Pues aquí presto puestos dispuestos para compartirles información desde el Estado Grande Eso amigo, te escuchamos El domingo anterior en las principales ciudades del Estado salieron los ciudadanos a manifestarse en contra del llamado Plan B para diezmar al INE orquestado por el Presidente de la República En la ciudad de Chihuahua se habla de que se reunieron en la Plaza del Ángel alrededor de treinta mil personas En Ciudad Juárez fueron casi alrededor de cuatro mil personas las que se reunieron en la Plaza del Paseo precisamente en esa plaza se encuentran las oficinas del Instituto Nacional Electoral Los manifestantes portaban pancartas y también había manta donde se podía leer Mi voto no se toca y el INE no se toca entre otras Así como no faltaron los que portaban la bandera nacional La gobernadora del Estado así como el presidente municipal de la ciudad de Chihuahua participaron en la concentración de la ciudad capital Ahí la gobernadora manifestó ante los medios de comunicación Estamos agradecidos con los chihuahuenses porque sabemos luchar y dar la batalla cuando se trata de cuidar nuestras instituciones Así lo hicimos muchas décadas En Juárez también participó el exgobernador por el PAN en el sesenio 1992-1998 Francisco Barrio Terrazas que manifestó Quienes defendemos la democracia no permitimos que se elimine el INE Cabe mencionar que las rafales del viento estaban en Juárez a 75 kilómetros por hora y a pesar de eso la gente se estuvo hasta el final cuando se entonó el himno nacional mexicano En otra nota ya son bastantes las quejas de la ciudadanía en Juárez los cuales se han inconformado ante los medios de comunicación y las autoridades municipales sobre el acoso que sufren principalmente las mujeres de parte de los migrantes venezolanos Resulta que los migrantes se han apostado en los principales cruceros del centro de la ciudad y de las principales avenidas así como en la plaza principal donde algunos venden dulces otros más son limpio para brisa y algunos nada más pidan las monedas para poder comprar alimentos para comer Las quejas han obligado al presidente municipal Cruz Pérez Cuellar a tomar medidas y retirar de los cruceros a los migrantes Y si mis amigos ya se han inmiscuido los migrantes en algunas rillas callejeras entre ellos Hace poco se pelearon en la calle y salieron a relucir unos machetes afortunadamente no se lesionaron Desafortunadamente muchos de los migrantes no quieren emplearse formalmente Prefieren vivir de su actividad en las calles esperando a que el vecino país del norte los reciba Y hablando de la Sierra del Estado después de que han ocurrido varios enfrentamientos a balazos entre miembros del crimen organizado y de estos contra las autoridades policíacas y que en las últimas fechas han sido muy frecuentes El jueves anterior llegaron más de 300 elementos castrenses que pertenecen al grupo de fuerza de parea regional del ejército mexicano los cuales vienen a reforzar la seguridad principalmente en el municipio de Huachoxi y sus alrededores Los elementos según se informó provienen de los estados vecinos de Durango y Coahuila así como de Sinaloa donde se encontraban destacamentados en esa zona Los mismos poseen alto entrenamiento militar principalmente en zonas serranas Y por el Congreso del Estado se unieron los diputados de PAN, PRI y Morena para proponer reformas a la ley de movilidad y tránsito Lo anterior debido a que se han estado presentando en el estado varios accidentes automovilísticos donde lamentablemente personas han perdido la vida a causa de la irresponsabilidad de los que manejan exceso de velocidad o han intoxicado con alguna droga de las permitidas y las no permitidas La diputada del PAN Margarita Blackhaller aportó y propuso que se castigue con 3 a 10 años de cárcel para los conductores que manejan drogados con estos pacientes psicotrópicos u otras sustancias y provoque homicidios o lesiones graves a causa de la imprudencia Asimismo la facción parlamentaria de Morena presentó una iniciativa para que en el código penal se endurezcan más las penas para el conductor que provoque lesiones o un homicidio imprudencial a consecuencia del exceso de velocidad Por último el día de hoy la gobernadora del estado Maru Campos estuvo en la presa La Boquilla donde se realizó la apertura de las vágulas con lo que se da formalmente inicio al ciclo agrícola primavera-verano en el lugar se concentraron agricultores de varias partes así como también los alcaldes de Camargo Belicia San Francisco Alconchos que es el lugar donde se encuentra la presa entre otros alcaldes del director local de la Comisión Nacional del Agua José Ángel Félix Sánchez informó que se regarán 93 mil hectáreas donde se ubican los distritos de riego 113 y 005 pues eso es todo mis amigos por hoy martes desde San Fronteriza Ciudad Juárez pues muchísimas gracias amigo y la verdad bastante interesante ya el tema de que ya está generando problemas los migrantes si fíjate ya este es que si se ponen ya medio agresivos me ha tocado por ejemplo ya mi esposa que si no les dan monedas en los cruceros se enojan ay caray ay que la canción ay eso ya no está bien pero bueno ojalá que haya la forma la manera de contrarrestar este tipo de de situaciones y de agresiones ándale si ojalá y verdad ojalá y amigo pues muchísimas gracias amigo Alfonso gracias por pasarnos el reporte de desde Ciudad Fares Chihuahua amigo oye no más que si si estaba yo en ascuas porque por ahí nos deben una información este se me hace que si mal no recuerdo en la semana quedó Vicente y y José de darnos información sobre sobre esta legarreta y Erick Rubín ah si es cierto no han dado su reporte de lo que como que se dio el divorcio y todo ah no te comento para nosotros los que nos gusta la farándula no dije puedo esperarme que me dicen Chente y José pero no 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 hablaron nada no no si te comento te comento porque nuestros amigos del este pues y dieron pues un comunicado conjunto los dos y y salieron de acuerdo en el asunto o sea y no se quieren pelear pues en público quieren mantener este buenas relaciones entonces este es un matrimonio bien 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 habido la la garraleta o como se apellida Andrá la garraleta con el pelotas ese no se la llevan bien y como los dos pues son de Televisa pues no les permiten que se peleen poncho ok ah no bueno pues ya está completa la información si claro para que veas que si andamos en todo ahora mi información quiere decir que todo está bien bueno entendido y anotado entendido cuídate mucho amigo hasta luego pues amigo Chente querías por ahí dar un comentario si mira hoy hoy este que por cierto ay me da risa ah caray hoy es 28 de febrero y por eso te da risa hoy se vence el plazo ah si para que presentara los documentos que querían opinar acerca del asunto del implan o quien traía algún problema con sus lotes para que se acercaran al implan y yo ayer tuvimos asamblea ahí en el coico ayer se hizo la última discusión de lo que íbamos a presentar como observaciones este y que son muchas sobre todo sobre todo este están ignorando en el implan que hay cinco áreas naturales protegidas en el municipio y tienen sus polígonos bien establecidos y no lo están considerando y están considerando áreas boscosas como habitables y áreas que este tienen algún tipo de problema como habitables y bueno ya vimos a Santiago que Alfonso cambia con una ligereza de opinión este debió de mantener cuando menos en stand by decirles no hay problema pero vamos a hacer un estudio bien hecho para que no tengan problemas a futuro yo se los comenté aquí Dios quiera que un día no haya en el corto tiempo o en el mediano plazo alguna lluvia de las atípicas o una tromba o alguna situación porque porque donde quiera va a haber problemas en Quinceo en el Punguato en Santiago no lo que pasa es que Santiago es la tierra de Dios en Santiago ni los nombres ni que fuéramos Ventura Puente no bueno o sea yo espero dirígete de la mejor forma no es porque yo lo nombre sino que un día cuando ojalá y no llegue a pasar si no la colonia de Santiago si no lo vamos a comentar para que veas que estamos en zona alta amigo no se pueden tomar no pero pero ahí es zona baja Giovanni ahí en la colonia de Santiago ahí abajo no él dice ahí abajo no es que le dijiste Santiago tienes que decir elegido de Santiago no por eso Santiago todo eso es Santiago no 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 amigo elegido de Santiago colonia de Santiago Dios quiera que no haya un problema a este a futuro porque pues lo van a lamentar los dueños de los lotes los ejidatarios que vendieron los lotes y el ayuntamiento que con las patas va y toma acuerdos porque le sacaron a al asunto de los votos o sea porque Alfonso actuó electoralmente no actuó este técnicamente entonces hoy presentamos son casi 60 hojas de observaciones las que presentamos y y donde nosotros esperamos que nos dé este respuesta el 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 implan pero eso no es lo relevante a lo mejor sino que llego dije me voy a ir temprano porque hay que presentarlo llego 9.15 9.20 y resulta que pido hablar me subo al primer piso donde está el implan porque está está la planta baja en el primer piso está una parte del implan y subo y nada más tú una señora haciéndola hacer y me dice no subo al siguiente piso ahí es donde despacha la persona que usted quiere ver subo al al segundo piso y están tres cuates ahí chacoteando uno sacando copias otro ahí sentado viendo la computadora y me dice le digo oye necesito quien atiende o quien me quien me informa no hay quien informe le dije ok perfecto me parece bien que no haya quien informe saco mi teléfono y grabé un pequeño video le dije y para que oyeran quiero que quede constancia que es 28 de febrero 9.23 de la mañana y no hay quien me informe si puedo entregar el documento de observaciones y que este video quede como una evidencia de que aquí está por si no nos dicen al rato que no y ya lo luego le hablo a Pantoja y le digo oye pásame el teléfono del comisariado o pídele tú al comisariado de Iguana para hablar con Iguana que estoy aquí como a las 10 minutos me enfado me bajo y cuando iba en el primer piso otra vez me alcanza la del aseo con su trapeador en la mano te lo iba a dar para que trapearas este que pasó ojo ya lo atendieron no señora pues no hay quien vengase yo lo conduzco me llevó la del aseo arriba y me dijo espérame tantito ahorita traigo a la persona que lo tiene que atender se bajó y subió la secretaria y ella me dijo quien es el que quiere ver a la doctora su servidor para que la quiere quiero platicar con ella tengo como ciudadano tengo derecho a solicitar una audiencia este no no está va a tener que venir hasta mañana ah ok le dije si no hay manera de verla y no hay manera de entregar entonces este ahí nos vemos no 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 yo la recibo ya me recibió le dije sígueme los dos documentos con la fecha póngale y ya ya me vine pero si te mandé el teléfono de Johanna ya 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 me había salido Pantoja cuando me llegó y y finalmente me dijo la señora que me recibió que le apuntara mi celular allá abajo de la hoja se lo apunté y si como a las dos horas dos horas y media ya me hablaron que que si no tenía inconveniente que mañana me recibía este la señora Johanna dije no no tengo inconveniente lo que quiero es verla le dije y quiero verla por un detalle ya rapidito porque a mí que ya me está andoliendo le dije lo que quiero Johanna es que el documento viene duro mis compañeros no son blanditos para expresar lo que lo que lo que están ahí diciendo y viene muy duro y yo lo que quiero es platicar con usted pues para suavizar un poco y destensar el asunto porque tampoco se trata de agredir a nadie simplemente que tomen las observaciones pero si están haciendo con pero no lo va a hacer el implano está siendo una empresa pues contratada entonces y sería buen amigo siente que le hicieras aquí público no me voy a traer me voy a traer lo que pasa es que mira como consejo no quise sacar una copia porque nos vemos mal pues usando papel entonces lo voy a agarrar bien en el Watt y me lo traigo y aquí les doy algunas observaciones igual si nos hicieras llegar ahí de manera digital amigo para hacerlo por eso por eso me lo voy a traer digital en el Watt y lo para presentarlo muy bien vamos amigos a vender el lote muy bien bueno pues vamonos hasta el cerro del quinceo estamos vendiendo lotes de 7x16 en 60 mil pesos con 57 mensualidades de mil y un enganche de 3 mil aprovecha esta gran oferta oferta que no volverá a repetirse este háblanos al 4433472425 y el señor Alex Vieira te contestará y te dará la mejor información o visítanos en jurista republicano 143C de la colonia Ignacio Ramírez a un costado de la macro plaza estadio y algo muy importante dile que lo viste en el mejor programa de televisión por la noche que se llama Pulso Michoacano gracias amigos de Pulso Michoacano por estar con nosotros nuevamente les insistimos en el tema de que hay que compartir amigos para que nos buscan dar likes a la página darle like allí a todos los comentarios todos los reportajes que luego de repente también sube mi amigo Vicente lo que sube José Miguel todas las personas que hacen posible este Pulso Michoacano y recuerden entrar a nuestro portal de noticias www.pulsomichocano.com vamonos amigos de Pulso Michoacano somos Pulso Michoacano y el pulso de que de una sociedad que todos los días cambia ya mi amigo les recordamos no les recordamos que el día de mañana tenemos la presencia de nuestro amigo Jonathan del partido verde ecologista Jonathan Zalapa ¿Qué? Jonathan Zalapa no Jonathan Jonathan y Zaid el otro es Jonathan Zanata Zanata y el jueves tenemos a a Juan Carlos Velasco también del partido verde ecologista a Juan Carlos Velasco de mi cuerpo y mis besos que te hacían subir mi cielo que tocaste que dejaste ir pero ay ay no te olvidará jamás de lo que fui mi cuerpo y mis besos que te hacían subir el cielo que tocaste que dejaste ir pero ay 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 ay